¿Y esos cambios que me estás diciendo? ¿A quién debemos recurrir? Cuando escuchamos, sentimos, palpamos y vemos que nos pasan ese tipo de cambios. ¿Dónde tenemos que recurrir? Primeramente, los tres doctores que pueden ayudar en esas situaciones es el médico primario o el médico de cabecera, como decimos en Argentina, el ginecólogo, porque muchas mujeres hacen un examen anual y es con el ginecólogo, no con un médico de cabecera y también un cirujano de mamas o un mastólogo o una mastóloga.